Música Cordial saludo apreciados estudiantes, tengan una cordial bienvenida a esta unidad 2. En esta unidad 2 veremos todo lo relacionado al pasado simple. Al igual que todas las unidades de este curso Inglés 2, tenemos tres espacios de aprendizaje. El primer espacio de aprendizaje, llamado Grammar, es el espacio donde encontraremos todas las estructuras gramaticales. En este caso, todas aquellas relacionadas al pasado simple, los verbos regulares e irregulares. El segundo espacio de aprendizaje, llamado Listening and Speaking, es donde practicaremos las pronunciaciones relacionadas a los verbos regulares. Haremos las prácticas de habla y escucha, todas enfocadas al pasado simple. En este tercer espacio de aprendizaje, Reading and Writing, empezaremos a hacer nuestras prácticas de cómo construir un ensayo. Y empezaremos por el paso número 1, The Introductory Paragraph, el párrafo introductorio. Apreciados estudiantes, tengan una cordial bienvenida a esta unidad 2. Música Música